buenas amigos bienvenidos una vez más a mi canal aquí tenemos una posición 4 1 2 1 2 vamos a estar jugando con esta formación chicos para verla este vídeo va a constar de tres posiciones que grabé cómo poderlas jugar como se dan cuenta ahí están los super jugadores ya el objetivo está cumplido tenemos todos los jugadores a nivel máximo chicos dicho y hecho aquí pensamos con lópez el saque hacia atrás vamos con steps steps anda en máximo ya también perfecto es un grandísimo jugador este chicos le quitó la titularidad al protector incluso al mago le puede quitar el aquí le metemos un pase a bubacar estamos jugando con una línea de 4 1 2 1 2 aquí hay que presionar chicos con el villano también máximo vamos a estar checando tres posiciones chicos el día de hoy está la 4 2 1 2 y vamos a ver otras dos posiciones diferentes para que tengan más jugabilidad de sus equipos chicos les guste jugar con en las bandas en las bandas por el centro o incluso con jugadores muy veloces como abubacar el jet o el velocista aquí por ejemplo aquí está el abubacar muy rápido y ahí está el furtivo o el villanito aquí la gana samber y este es un gol de samber con esta formación 4 2 1 2 vamos a pasar a ver otro ejemplo chicos aquí tenemos el otro ejemplo de la 4 3 3 3 chicos igual como se fijaron chicos aquí vemos otro ejemplo chicos con la 4 3 3 aquí tenemos en la línea de 3 a los 2 a ver ahí está abubacar muy rápido el abu va aquí no la roba chicos el explorador esta formación 4 3 3 también es muy buena todas son buenas chicos pero hay que hay como desventajas en ciertas formaciones como las líneas de 3 quedan muy expuestas a las bandas como se podrán fijar hay muchos huecos en las ganas y están todos en el centro en el equipo que tocamos a la mer al bull ahí está el villanito bien y tú quieres ganarla no puedo ganarla cumplimos el objetivo de tener a todos los jugadores nivel máximo chicos ahí está el villano aquí queremos sorprender chicos con un super balazo no se pudo aquí se podrán fijar cómo jugar una 4 3 3 chicos en arena infinita hay que estar presionando siempre con los de arriba chicos para no empezar a dejar huecos vamos a ver qué hace este jugador se la pasa al trueno y el trueno falla vamos a ver qué puede hacer ahí está el villano a ver si la cacho el villano no la cacho el villano le di mal el pase aquí se va solito el buen amigo samber a ver si llega nuestro king perfecto el king siempre llega muy buen que recuperador el king y más en nivel máximo ahí está el villano está el jet a ver si el jet puede llegar a este súper pelotazo no puedo llegar el partido está un poquito cerrado chicos con esta línea de 4 3 3 no se le fue chicos aquí tenemos que tener cuidado chicos porque no la puede clavar con el samber porque tiene mucha reacción es un depredador en el área chicos la verdad samber es de los de los mejores delanteros del juego si no es que el top 2 está en top 2 samber primero el matsumoto después samber muchos tienen a samber como primero aquí vamos con el king y no pudimos nos vamos a penales chicos en este partido chicos vamos a ver si podemos ganar y la metemos perfecto no la mete chicos vamos a tirarlo ahí en el centro al centro y para adentro aquí probamos la 433 hoy no la jugué muy bien la 433 sinceramente pero vamos a tratar de ganarlo en penales a ver si la paramos chicos vamos a ver si hace el atajodón ahí está el atajodón de lópez chicos y ganamos este encuentro ahora vamos a pasar a otra formación chicos con el tigre aquí estamos con la 433 chicos ahí estamos viendo esta formación anti-volei y con jugar con tres velocistas arriba vamos a estar jugando con los tres velocistas que existen en el juego el relámpago el velocista y el jet esta formación es puro contraataque chicos vamos a ver qué sale de esta formación aquí tenemos al junior a matsumoto en los costados para tratar de parar el voleibol que se juega en arena infinita mucho mucho se juega aquí el jet no pudo ganarle al intruso nivel 9 me sorprende que le haya llegado vamos a ver aquí robamos el balón con el guardia pinela aquí creo que estuvo un poquito mal el pase creo que se lo hubiera dado mejor al jet pero no se esperó que era un velocista aquí tiro de esquina aquí gol del mazo chicos aquí la recuperamos rápidamente chicos con el jet rápidamente recuperamos para poder hacer aquí no pudimos en lo que tarda también un poquito el día de en disparar abubacar también este es mete el pase más rápido es lo que la diferencia entre el jet y el abubacar que puede pasar la última instancia en vez de perfilarse para tirar así que es de gustos aquí podemos meter un super trazo al jet y ahora si la ganamos limpio y así terminamos chicos este partido con este super gol del jet y esa es la nuevas posiciones de 343 como se darán cuenta y nos vemos en otro pa mira más 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 más